Hola, en este video voy a enseñarles cómo armar la Cubins Evo 820. Evo 820 es un prensador en frío que trabaja con un perno extractor en vez de trabajar con un cuchillo. Para el armado primero vamos a poner el bowl en la base del motor de Cubins. Luego el cepillo giratorio. Seguimos con el filtro para jugos. El filtro tiene un punto rojo y el bowl también tiene un punto rojo en la base. Y esto tiene que coincidir. Luego seguimos con el perno extractor. Luego seguimos con la tapa. La tapa también tiene un punto y ese punto se calza con el punto del bowl. Se gira y está. Esto está listo. Como yo sé que el exprimidor está listo porque si está mal o hay alguna pieza que no esté bien inserta, el exprimidor no va a funcionar. En cambio, si yo lo cierro, ya va a funcionar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.